qué tal amigos de este su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar cómo están con eso de las lluvias amigos de nicaragua honduras ya vamos a platicar de eso y esperando que estén bien y que todo salga bien verdad que sea solo un sustito aunque sabemos que no es tan fácil tratar con esto verdad ya vamos a platicar estamos aquí con don jovel y a él nos platica acerca de su ganado le escuchamos don jovel novilla 12 19 sobre 1 es una guir pura el padre de ella es darío de brazuca pues bien como les decía ahí están verdad los todos estos animales que van a ver en esta imagen están disponibles en el rancho de don jovel ahí recordándoles que él tiene del guir puro él tiene de guirolando también tiene mezcladas tiene también hay toretes en vaca receptora la receptora en sí no las vende pero si los productos los embriones así que también pueden preguntar algunos toros que ya van a trabajar recuerde que se venden no porque no sirvan si no es por que es un excedente no es ellos sólo necesitan trabajar con algunos toros cuando se pasa de esa cantidad pues se ponen a la venta ese es el objetivo y como ustedes pueden ver el ambiente es un ambiente de invierno bien nos cachan verdad cuando ponemos archivos de verano dicen no pues no se nota que sea invierno sino que verano y como les digo tienen muy buen ojo para esas cosas y repito en el momento de grabar este vídeo estamos recibiendo ya las lluvias del huracán julia o tormenta tropical julia ya de tanto ir ya me confundí pero bueno mientras sigo con la plática les vamos a dejar aquí con otra intervención de don joven por este 281 sobre cero es un guir puro con registro el padre de él es un de maripá pues seguimos aquí miren qué chulada de ternerito que acaba de nacer ver como dice don joven ni mandado a hacer y lo vas con un muñecazo por todos lados por donde usted lo mira verdad que da gusto pregunta y el rancho la esmeralda encárguelo con 500 dolarito deja partadito para cuando ya se destete aprovecha 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 bueno que tenemos aquí pues este torete pero en fin el tema es que nos comenten amigos que nos digan cómo hacen ustedes como ganaderos cuando hay lluvias porque sabemos que el rubro ganadero pues ni en la pandemia se detuvo es de las pocas rubros que estuvo siempre al pie del cañón admirable por cierto y en estas épocas cuando llueve mucho como le hacen ustedes que tienen quizás su establo no hay problema pero quienes no lo tienen como le hacen para mantenerse siempre activos aún bajo la lluvia nos gustaría que nos comentaran porque es algo que queremos saber porque si algo admiramos del rubro de la agricultura y la ganadería es que nunca nunca se detiene así es que pero cuál es el secreto cuál es su perseverancia ahí lo pueden comentar y ya hablando de eso pues de qué peligros hay que apartar a las vacas toros y todos los animales cuando pues vienen los huracanes las temporadas tormentas tropicales sobre todo cuando quizás en otros países pega bastante fuerte como por ejemplo hemos visto en nicaragua honduras se ve que se pone bien serio nos gustaría en ahí que nos comentaran amigos al respecto porque miren son animales muy bonitos y requieren mucho cuidado no digamos tan científico pero también pues obviamente hay que protegerlos de estos peligros ellos también se enferman así que que se puede hacer es lo que queremos averiguar mientras digo esto repito todos los ejemplares que están viendo disponibles acá por si me preguntan todos están disponibles recuerden que cuando hablamos de animales puros no se piensan cantidades pequeñas de dinero sino que puede que de tres mil en adelante verdad tres mil cuatro mil cinco mil ya se los he mencionado así es que aquí lo tienen miren este torete ahí de la raza guir ahí le estoy viendo la orejita y todo eso para confirmar su rostro espero no equivocarme verdad todavía tengo que aprender a tener ojo para esto yo creo que si le veo y la curvita en la oreja su rostro convexo luego veo sus posturas su buen barril me encanta aprender de estribos vamos a seguir aprendiendo muchísimo más así es que aquí estamos en este rancho también pueden ahí comunicarse con cristian muchas veces hay en los comentarios les dejo el teléfono de cristiano el mío para que platiquemos y veamos qué es lo que usted quiere así es que ahí tenemos amigos estos ejemplares y repito a los amigos de nicaragua honduras también de aquí del salvador no sé qué tanto en guatemala pero estamos con esto del huracán julia ojalá no pegue mucho verdad y todo salga bien la verdad que es muy difícil aquí actualmente mientras hago este vídeo todavía así está lloviendo pero no con fuerza como se esperaba aunque se dijo que ya para la madrugada de lunes esperan lluvias más fuertes se oyen también noticias de que se está desviando el huracán aunque ya tocó tierra en nicaragua nos gustaría saber cómo están los amigos ahí de nicaragua que nos están viendo que estamos deseando que que pues se puedan proteger ahí hacer caso siempre las autoridades verdad y sabedores de que esto pues va a dejar algo a su paso pero ojalá sea lo mínimo posible estamos ya en la salida del invierno en estos países tropicales ustedes saben suele suceder esto es la temporada ya donde se despide el invierno la famosa temporada de huracanes pues bien ahí voy a estar atento a sus comentarios a ver qué me dicen mientras tanto les repito todos los ejemplares visto en este vídeo están disponibles en rancho la esmelarda de don jovel ubicado en anamoros anamoros departamento de la unión y los leo algunos ahí me dicen que le ponga más pasión pues vamos a tratar ya vamos a ver no 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 sé a qué se refiere quizás al entusiasmo verdad si es que en algunos vídeos no los he narrado porque también me han pedido que no diga mucho ni que le ponga musiquita si es que ahí tratando de cumplir vamos a ver así es que pero vamos a tratar de mantener el feeling y sentirnos tan a gusto como ese toro así es que saludos amigos a todos ustedes que nos ven gracias por estar siempre aquí en su canal el salvador en el campo y miren qué hermoso ya ya vaya próximamente no se verán tanto esos paisajes pero si les agradecemos que siempre estén atentos y lo vamos a dejar con la imagen de este ternerito recién nacido así es que amigos siempre es un gusto nos vemos en el próximo vídeo de su canal el salvador en el campo